Entonces, Matemática Intensiva, Taller de Ejercitación. El día de hoy, jóvenes, vamos a adentrarnos en los misterios de las funciones inversas. Vamos a analizar funciones inversas, ver efectivamente cómo podemos identificar la función inversa de una función, de una función cualquiera. Ahora, no todas las funciones pueden ser inversas, eso me imagino que ustedes ya lo revisaron. Así que vamos justamente a preguntar, eso vamos a abrir nuestra clase de hoy con una pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué características o qué condiciones tiene que cumplir una función para que pueda tener inversas? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿O lo recuerda? Ya, la constanza dice es ser biyectiva. Ya, la biyectividad contempla, no es una sola cosa, ¿cierto? Contempla dos elementos. Es como que resume o congrega dos cosas, ¿cierto? ¿Qué es la biyectividad? Por eso se llama bi, ¿no? Creo que es dos, ¿no? ¿Qué significa biyectividad? ¿Qué es eso? Esa cosa rara que menciona la constanza, ¿alguien lo sabe? Yo no lo sé. Ajá, la Catherine dice que sea inyectiva y sobreyectiva. Que la Arcel dice que sea epiectiva y la otra no la recuerdo. Y la Aileen dice sobreyectiva. Efectivamente, la biyectividad se relaciona con la sobreyectiva y la inyectiva, pero en este caso creo que la única condición para que una función tenga inversa es que sea inyectiva. Pero no estoy tan seguro. Eso lo podría buscar alguien así como con detalle y lo analizamos. Entonces, hoy día vamos a trabajar con elementos de funciones, justamente determinando funciones inversas. No hay muchas preguntas en la PSU ni en la PTU sobre elementos de funciones inversas, pero encontré algunos, ¿ya? Estas son las que pude encontrar, así que las vamos a revisar. Vamos a partir con el modelo 2019, porque creo que en el 18 no habían. Y lo que tenemos a continuación es un análisis gráfico. Lo que vamos a hacer es un análisis gráfico a partir de las funciones y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, dice más o menos así. Dice, sea f a la menos 1, ¿cierto? Así es como nosotros en matemática damos cuenta de una función inversa, ¿cierto? Anotándola mediante esta anotación. f a la menos 1, entonces, significa la función inversa de f. Si f a la menos 1 es la función inversa de f. Si en la figura adjunta se representa la gráfica de la función f a la menos 1. ¿Ya? Esta es la gráfica adjunta. Esta es la gráfica de la función f a la menos 1. ¿Cuál de los gráficos presentados en las opciones representa la gráfica de f? ¡Qué buena pregunta! ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Tenemos que saber que es una función f de x lineal, perdón, afín como la que se muestra acá, ¿cierto? f de x, una función afín, tiene la forma de mx más n. ¿Cierto? Esa es como la forma común, ¿cierto? O general de demostrar una función afín. Recuerden que la diferencia entre las funciones afines y las funciones lineales las vimos la semana pasada, ¿ya? En este caso es afín porque no pasa por el origen. Entonces, otra forma de escribir esta función, y que es muchas veces más conveniente para cuando estamos trabajando con inversas, es escribirlas de la forma i igual mx más n, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos estas dos maneras de escribir la función lineal, perdón, la función afín. Y en base a estas dos formas de escribirlas, vamos a decir que significan exactamente lo mismo. f de x es lo mismo que i, ¿ya? Entonces, si yo quiero determinar la función inversa, si yo quiero lograr determinar la función inversa, el f a la menos 1 de x, ¿cierto? El procedimiento algebraico para encontrar la forma de esa función inversa es despejar la variable contraria en la ecuación i igual a mx más n, hay que despejar x, ¿cierto? Entonces, si yo despejo x de esta ecuación, que está aquí, entonces podré encontrar la función inversa. Entonces, para despejar el x acá, voy a tener que restar n a ambos lados, y luego voy a tener que dividir por m a ambos lados. Entonces, mi función inversa queda de la forma, fíjense, y aquí uno cambia, ¿cierto? El x por el y, y uno le dice ahora que la x es la y, entonces, y la y es la x, por supuesto, queda algo así, x menos n partido en m. Esa sería la función inversa de una función afín, ¿ya? Tomaría esta estructura. Y se podría escribir también, ¿cierto? De la forma i igual, y a la menos uno, igual a x menos n partido en m. Ese es como el procedimiento algebraico para que nosotros podamos encontrar la función inversa de una función afín. Entonces, acá nosotros tenemos el gráfico y resulta, f a la menos uno. Y resulta, fíjense bien, es en este caso el punto cero coma menos tres, ¿cierto? Este punto que está aquí corresponde al punto cero coma menos tres. Y este otro punto que está acá, ¿cierto? Que este punto corresponde al punto uno coma cero, ¿ya? Esos son los puntos que tenemos acá en nuestra ecuación. Entonces, a partir de estos puntos, yo podría escribir la ecuación de, o la función que describe esta línea, ¿cierto? A partir de la pendiente, con dos puntos, ¿cierto? Yo puedo determinar la pendiente, yo puedo escribir la función completa que describe esta línea. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Lo primero que vamos a hacer es escribir la función de f a la menos uno, a partir de los dos puntos que tenemos, ¿cierto? A través de la recta. Siempre que hay una recta y siempre que conocemos dos puntos de esa recta, uno siempre puede escribir la función completa, ya, no solo la pendiente. Entonces, vamos a borrar aquí para poder escribir esta función inversa, este f a la menos uno. Como ya vimos, ¿cierto? Así se obtiene la función inversa desde el punto de vista general. ¿Ya? Ah, ustedes ya están dando ahí respuestas tan topísimas. A ver, veamos. La Bárbara dice, hola, profe, llegué recién. ¿Empezaron hace mucho? No, Bárbara, empezamos hace poquito, hace nueve minutos atrás. Nosotros siempre partimos puntuales a las 20.30. Y como hacemos una introducción, así como tenemos como dos o tres minutos de pasar a las 20.30. No me podía conectar ya que no tenía el código. Uy, ya. Lo compartí en el grupo de WhatsApp y también está subido a skuloy. Recuerden, los códigos también se están subiendo a skuloy. Ya. Sí, acabamos de empezar. Ya voy a dejar de leer el chat un rato para continuar con el ejercicio. Entonces, vamos a determinar la función f a la menos uno, ¿cierto? Vamos a determinar la función f a la menos uno a través de la pendiente de la recta. Para eso, ¿cierto? Nosotros sabemos que la pendiente se puede determinar a partir de la variación en y, el delta y partido en el delta x. Para los que no saben qué significa ese triangulito que está adelante, esto es y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Ya. Esa sería la pendiente. Y para determinar la función completa, nosotros decimos y menos y1 partido por x menos x1 igual a ahí, perdón. me chispoteó y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a poder determinar, ¿cierto? la ecuación de la recta de la función f a la menos uno. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo, tratando de determinar la función f de x o f a la menos uno de x. Entonces, reemplacemos. el y se queda como y, el y1, fíjense, el y1 vale menos 3. ¿Ya? Ese es nuestro y1. Nuestro x1 vale 0. Y luego tenemos y2, que sería 0 menos 1, ¿cierto? Que sería el y1. El x1, perdón. Ah, que hice acá. Perdón. Ah, ah, ok. Entonces, ahora sí, y2, el y2 es 0, ahí sí, es 0. El y1 es menos 3, menos, menos 3. El x2 sería 1, y el x1 sería 0. Entonces, esto quedaría como y más 3 partido en x. Y aquí nos quedaría 3 partido en 1. Por lo tanto, multiplicamos cruzado, ¿cierto? Y nos quedaría, nos quedaría lo siguiente, nos quedaría, aquí nos quedaría y más 3 igual a 3 veces x. Y esto sería igual a y igual a 3x menos 3. Ya. Esa es nuestra función f de x a la menos 1. Entonces, esta ecuación que está aquí, o esta línea recta, perdón, que está aquí, está representada por esta función, donde el intercepto es menos 3, muy bien, y la pendiente es 3, en este caso. ¿Ya? Lo vamos a escribir. Entonces, la función f a la menos 1 de x es 3x menos 3. ¿Ya? ¿Estamos calculando la función inversa? ¿O está? En realidad estamos calculando la ecuación de esta recta que está acá, que nos dicen que es una función inversa. Ya, no voy a borrar porque no vale la pena. Vamos a dejarlo ahí para que nadie se pierda. Entonces, ahora que ya conocemos la función inversa, podemos determinar la función original. Para determinar la función original, se hace el procedimiento algebraico que hicimos al comienzo. Se despeja esta ecuación, escribiéndola de esta forma, y igual a 3x menos 3. Despejamos la x, ¿cierto? Fíjense, vamos a hacer eso, vamos a despejar. Entonces, para eso, vamos a primero a tener que sumar por 3 a ambos lados. Sumamos 3 a ambos lados. Y ahora dividimos por 3. Entonces nos va a quedar y más 3 dividido en 3. Y eso va a ser igual a x. Entonces, ahora, esta función la escribimos, cambiamos la posición de las letras nomás. Decimos entonces que x más 3 partido en 3 es igual a x. Ah, perdón, es igual a y. No hay día que no me equivoque. Yo les pido disculpas, de verdad, pero esto me pasa siempre. Ya. Entonces, ahora la podemos escribir como f de x, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí el x está dividido en 3 y el 3 está dividido en 3. Entonces, separé la fracción. Puse 1 tercio de x más 3 tercios de 3. Entonces, eso es 3 tercios. 3 tercios es 1, por supuesto. Por lo tanto, fíjense, nuestra función original tiene una pendiente de 1 tercio, es una pendiente chiquitita, ¿ya? A diferencia de esta pendiente, que era muy grande, ¿cierto? Muy grande. Tenemos ahora una pendiente chiquitita. Y nuestra pendiente chiquitita está acompañada de un 1 que no tiene nada. Este valor 1 es el intercepto, con el eje y. por lo tanto, por lo tanto, tenemos que ver, ¿cierto? ¿Cuál de estas gráficas interceptan el eje y en el valor 1? En el valor 1 positivo. Fíjense. Justamente. Muy bien. La letra d de dedo, ¿cierto? Esa sería nuestra respuesta correcta, porque ninguna de las otras gráficas intercepta el eje y en el valor 1 positivo. Acá tenemos una que intercepta en el 3 positivo, nada que ver, este en el menos 1, nada que ver, este intercepta en el x, intercepta en el 1, pero no, eso no vale. Acá en el 3 positivo, en el 3 negativo. Y esta es la única que corta al eje y en el valor 1 positivo. Entonces, esa es nuestra gráfica de nuestra función inversa. Y si se dan cuenta, lo determinamos únicamente por el valor de n, del valor del intercepto. Otra forma de haber podido dilucidar esto es haber hecho lo siguiente, haber dicho, ¿cuál de estas pendientes es chiquitita? Acá tenemos una pendiente muy grande, esta es una pendiente grande. Si ustedes tuvieran que subir esto, ustedes dirían, no, esta cosa no la subo, nica. Así que esto es una gran pendiente. Esto también es una gran pendiente, pero para el otro lado, así que es negativa. Esto también es una pendiente grande, o sea, si ustedes tuvieran que bajar por esta pendiente, se sacarían la ñoña. Y estas dos tienen pendientes chiquititas, pero esta pendiente no intercepta, no cumple con la condición cierta de interceptar en el valor 1. Entonces, estas dos podrían haber sido, la B es un súper buen distractor. ¿Ya? Entonces, esta pendiente es chiquitita, que es justamente lo que nos está diciendo nuestra ecuación. Una pendiente de un tercio es una pendiente que es pequeña. Mira el análisis que hace Lailin, qué interesante. Dice que la función inversa, el punto que es, los valores que interceptan los ejes se invierten. Y eso es totalmente correcto. Muy bien, Lailin. Sí, también, por supuesto. Muy bien, Constanza. También, eso es mucho más rápido. Pero si yo les digo eso, ustedes me mirarían con cara de profe y no explico nada. Sí, también, eso es una consecuencia de la función inversa. Muy bien. Buen trabajo, chicas. ¿Ven? Las chicas están, pero ahí. Listas para puntaje nacional. Eso es una ecuación que yo me aprendí cuando era chiquitito que se llama cómo determinar la ecuación de la recta a partir de dos puntos. Uno puede determinar la ecuación de la recta a partir de dos puntos haciendo esa ecuación que tú acabas de escribir. Hay personas que lo hacen distinta, que ponen y menos y1 igual a x menos x1 ¿Cierto? Y esto multiplicado por la pendiente. Entonces, es lo mismo. Es básicamente lo mismo que yo acabo de escribir o lo que escribimos al comienzo. ¿Cierto? Lo que está acá, ¿Cierto? Pero escrito de una manera menos abreviada, por así decirlo. ¿Ya? Pero esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. y menos y1. Así se llama esta ecuación. Es probable que ustedes la conozcan. ¿Ya? Solo que se les debe haber olvidado. Es muy útil. Yo siempre la uso. Para todo. Incluso en mis clases de física a veces tenemos que recurrir a la ecuación de la recta en varias oportunidades. Ya. Vamos con el siguiente problema. ¿Les parece? O sí. Bueno, obviamente si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta con este problema me lo mencionan ahora. si hay alguna parte del ejercicio que hayan desconocido me lo mencionan. Mientras ustedes están pensando si es que entendieron todo o no, les paso el dato. Hay una compañera, ¿cierto? Que está vendiendo numeritos de una rifa por una súper buena causa que es para poder cuidar de su perrito. ¿Ya? Así que pasamos el dato de que la... Parece que era la I-Lin si no me equivoco. Eh... No, la Lanis, perdón. La Lanis era la compañerita que está... Sí, que está vendiendo la rifa. Perdón a Lanis, disculpe, se me confundió. A Lanis, ahí, Lín. Así que ahí ustedes vean lo que les dicta su corazón. Vamos con el siguiente problema. Entonces, dice, sea f una función cuyo dominio está en los reales excepto del valor menos 5 y que está definida por f de x igual a 2x menos 3 y todo eso dividido por x más 5, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a su función inversa? Entonces, nuevamente, ¿cierto? Nos enfrentamos a un tipo de función inversa. En este caso tenemos que determinar cuál es la función inversa de esta función f de x, para la cual, ¿cierto? el dominio son todos los reales menos el menos 5. Aquí podríamos hacer una pregunta interesante. ¿Por qué para esta función el dominio son todos los reales menos el menos 5? ¿Alguien sabría por qué? ¿Podría expirar por qué? Claro, eso es básicamente lo que significa pos Ailín, por no me haga trampa. La constanza fue más precisa. A la Ailín andaba cerca, pero no fuiste tan precisa. Que si acá x vale menos 5, ¿cierto? La parte de abajo de la división es donde se encuentra el numerador. No. Numerador, denominador, perdón, el denominador, daría 0. Y dentro de los números reales no existe o no está definido la división por 0. Cualquier número real, ¿cierto? Sea un número perteneciente a los reales, ¿cierto? Tal que tenemos no sé, un número cualquiera, 1 partido por por A, ¿cierto? Entonces, para que esta función pertenezca a los reales, entonces, para que esto pertenezca a los reales también, A no puede ser 0. Porque desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Para el conjunto de los reales esta expresión no existe, se indefine. Eso es lo que se dice en matemáticas, ¿cierto? Que este valor está indefinido. Eso entonces es la razón por la cual acá nos están diciendo, ¿cierto? Que para esta expresión, para que esta expresión esté en los reales, ¿cierto? Para que esta función sea una función que está dentro de los valores del reino de los reales, X no puede tomar el valor de menos 5, justamente, porque la expresión se indefine. Ya. Entonces, como yo les había dicho, nosotros podemos determinar el valor F a la menos 1 de X de una manera muy sencilla, ¿cierto? Reemplazando el F de X, ¿cierto? Este F de X llamándolo Y y despejando X en vez de Y. Entonces, vamos a darnos el trabajo de despejar la variable contraria. En este caso, la expresión está despejada para Y, está despejada para el valor de Y, así, ¿cierto? Y igual a 2X menos 3 partido en X más 5. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, con un poco de álgebra, ¿cierto? Vamos a intentar despejar X, dejar la X solita y dejar el Y, ¿cierto? al otro lado. Para eso, el primer paso sería tomar la expresión y dividirla toda por X, perdón, multiplicarla toda por X más 5. Entonces, vamos a tomar esta expresión y toda la expresión, toda la igualdad la vamos a multiplicar por X más 5. De esa forma, nos va a quedar que Y por X más 5, ¿cierto? Es igual a, ese igual me quedo medio, menos juntito, es igual a 2X menos 3, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es distribuir al interior del paréntesis, ¿cierto? Multiplicar el paréntesis por el valor de Y que estaba afuera, entonces me quedaría Y por X más 5 veces Y por X igual a 2X menos 3. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es agrupar los términos que tienen X para poder obtener la X sola, ¿cierto? Tenemos que agrupar todos los términos que tienen X para sacar factor común. Entonces, dejamos el YX acá, restamos a ambos lados por 2X, ¿cierto? Nos quedaría menos 3 aquí y restamos también 5Y a ambos lados, restamos 5Y a ambos lados y quedaría eso así. Entonces, sacamos factor común de nuestra X y nos quedaría Y menos 2 igual, igual, ¿cierto? a menos 3 menos 5 menos 3 menos 5Y y ahora, ¿cierto? podríamos tranquilamente nosotros podríamos dividir a ambos lados por Y menos 2. Si dividimos ambos lados por Y menos 2 nos queda menos 3 menos 5Y perdón, menos 3 menos 5Y acá me comí una Y dividido en Y menos 2. Ya, entonces, tenemos que encontrar la función inversa. Entonces, ahora nosotros decimos, ¿cierto? que el X se transforma en un Y y nos queda menos 3 menos 5Y partido en Y menos 2. ¿Ya? Ya, ahí estamos, entonces. Ahora, tenemos que ver si esta función está en algún lado, si tenemos esta función en alguna parte. Entonces, B, perdón, estos son X, X, pero aquí hicimos el cambio de letra. Entonces, tenemos que ver si hay alguna que sea de esta forma. Entonces, tenemos, aquí hay una que es parecida, ¿cierto? Y aquí tenemos otra que también es parecida. ¿Ya? Son parecidas en estructura, pero fíjense que tienen signos distintos. Entonces, lo que hicieron acá fue que para que esto quede positivo, porque ustedes eran, pero profe, nos dio con el signo distinto, ¿qué pasó acá? Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente, podemos multiplicar por menos uno y dividir por menos uno. Si yo multiplico y divido por menos uno, estoy técnicamente multiplicando por un uno, ¿cierto? Esto, multiplicar por uno, perdón, multiplicar por menos uno partido en menos uno es multiplicar por un uno, como tramposo, por así decirlo. Entonces, técnicamente, si yo multiplico por uno, no debería pasar nada, pero voy a multiplicar por menos uno y dividir por menos uno de tal manera que va a pasar algo, pero lo que va a pasar no va a cambiarle igual. Eso es lo importante. A pesar de que estamos multiplicando por menos uno y dividiendo por menos uno, eso sigue siendo un uno y lo que va a permanecer igual. Entonces, miren, si yo multiplico arriba por menos uno, cambian todos los signos, ¿cierto? Vamos a anotarlo primero, que es la forma que tienen las ecuaciones que tenemos acá. Y abajo, ¿cierto? Si multiplico por menos uno, el dos queda positivo y la X queda negativa. ¿Ya? En matemática no se suele anotar, no se suelen poner los signos negativos como más bonito. Entonces, aquí estamos, esta es nuestra función. Entonces, es exactamente igual a las funciones B y E, salvo la condición para que tenga que pertenecer a los reales. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos que establecer aquí para que esta función pertenezca a los reales? ¿Cuál es la condición que tenemos que poner aquí para que esto pertenezca a los reales? ¿Esto va a pertenecer a los reales? Sí, solo sí. X no puede ser 2, ¿cierto? Justamente. Por lo tanto, la única forma que esta expresión pertenezca a los reales, o que, bueno, que el dominio de esta función pertenezca a los reales, es que X tiene que ser distinto, ¿cierto? X no puede ser 2. Y desde el punto de vista de los conjuntos, eso se nota así como los reales, ¿cierto? Menos el 2. Entonces, efectivamente, nuestra respuesta correcta es la alternativa B. ¿Ya? Justamente. Y es distinto de 2. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Buen trabajo. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer respecto a esta resolución? ¿O respecto a este problema? ¿Algo que quieran compartir como la vez anterior que dijeron, profe, si usted invierte los ejes, lo encuentra al tiro? ¿Algún otro tip? Maravilloso. Ya, parece que no, parece que estamos bien, todos claritos, que se pueden descartar las alternativas, si puede ser. Ya. Fantástico. Sí, pero el descarte, a mí, la verdad, si bien es una estrategia que se puede utilizar, aquí estamos para aprender matemática. De hecho, Constanza, esta es la manera de determinar las inversas. Ese es el formato oficial para poder determinar una función inversa. Se escribe la misma función, pero igual, en vez de f de x, uno pone y y uno despeja la letra que no está despejada, que en este caso es la x. Y una vez que ya la despejaste, una vez que ya despejaste x, lo único que hace es cambiar las letras o la posición de las letras, donde estaban los x pones y y donde están los y pones x. Esa es la manera para obtener la función inversa. Vamos con la siguiente, ¿les parece? Vamos con la siguiente pregunta. Ya, esta está bien interesante. Ya nos dicen lo siguiente. Sea f una función afín, recordemos, ciertas funciones afines, una función afín es de la forma f de x igual a m por x más n. Esa es la forma de una función afín. Tal que f de x tiene como dominio y recorrido a los reales y f a la menos 1 es su función inversa. Entonces, cuando la función f de x, ¿cierto? Para cuando x vale 2, la función vale 4. Y en la función inversa, cuando la función f a la menos 1, cuando x vale 3, la función vale 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de f a la menos 1, cuando x vale 4, más la función f, cuando x vale 5, más la función f a la menos 1 de f de x, cuando x vale 4? Entonces, esto, ¿cierto? Se puede resolver de varias maneras, ¿cierto? Hay maneras más complejas y hay maneras más sencillas. Yo, 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 yo creo que debiésemos poder hacerlo de las dos formas, ¿cierto? De la forma compleja y de la forma sencilla. Ahora, la forma sencilla es bien interesante porque cuando lo que nos dice las funciones inversas y las funciones normales es que, por ejemplo, si f de 2 es igual a 4, ¿cierto? Entonces, el f a la menos 1, el f a la menos 1 de 4 va a ser igual a 2, que es la propiedad que ustedes me mencionaron en el primer ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando uno calcula la función inversa como que los puntos se cambian de eje? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo acá. Estamos diciendo lo mismo que ustedes dijeron en el primer ejercicio de forma gráfica, aquí lo estamos haciendo de manera algebraica. Entonces, si para la función, si para la función original, cuando x vale 2, la función vale 4, para la función inversa, ¿cierto? Cuando para la función inversa, cuando x vale 4, la función debe valer 2. Entonces, este que está aquí, por definición, debiese valer 2. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que acabamos de mencionar? ¿Alguien quiere compartir sus preocupaciones? ¿Sus inquietudes? ¿O cualquier otra cosa que tenga por ahí? ¿Cuérdida? ¿No? Ya, entonces se entiende. Se entiende por qué el primer término es 2, ¿no? ¿No? la recibe ya. Muy bien, Rocío, muy bien. No, me agrada la gente que no se convence a la primera, que es escéptica. Entonces, nosotros en el primer problema, y vamos a hacer este raconto matemático, vamos a irnos al primer problema que hicimos, vamos a pegarnos una marcha atrás importante, ¿cierto? Nosotros llegamos a determinar lo siguiente, en el primer problema nosotros nos daban una función y nos decían que la función pasaba por el punto 1,0 y por el punto 0,-3. ¿Ya? Esos eran los puntos por los cuales pasaba nuestra función. Nos dijeron que esta función era una función inversa y nos pedían determinar la gráfica de la función original. Entonces, yo hice todo un desarrollo algebraico aquí donde logramos determinar efectivamente cuál era el valor de la, cómo era la función inversa para luego calcular la función original. Entonces, ustedes me dijeron, sí, profe, muy bonito y todo, pero aquí usted podría haber respondido esta pregunta de manera mucho más sencilla, colocando el, cambiando los puntos de, es decir, en la función original, ¿cierto? Si esta es la función inversa, y la función inversa se corta al eje X en el punto 1 y se corta al eje X, al eje Y en el punto menos 3, la función inversa va a cortar al eje Y en el valor 1 y va a cortar al eje X en el valor menos 3. Entonces, la gráfica debería ser así. Entonces, por esa conclusión, por esa mágica conclusión que las compañeras ahí que están súper pillas me dijeron, nosotros podríamos haber llegado inmediatamente de manera mucho más rápida, ¿cierto? a la respuesta D. Entonces, también lo mismo, teníamos un camino sencillo y un camino más complejo. ¿Ya? Entonces, esta relación gráfica que se da entre la función original, la función f, y la función f a la menos 1, es la misma propiedad que estamos utilizando nosotros ahora, pero de manera no gráfica, sino que de manera analítica. Entonces, volvamos acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Estamos diciendo que si nos dicen que para una función cualquiera, para una función f de X, ¿cierto? Si el X vale 2, ¿cierto? Si yo aquí reemplazo por un 2, ¿cierto? Si yo hiciera esto, por ejemplo, f de X igual a M por 2 más N, y el resultado de eso fuese 4, ¿cierto? Esto es lo que nos están diciendo en la primera relación. Esto es lo que nos están diciendo en la primera relación. Que si yo el X lo reemplazo por un 2, al multiplicarlo por M, y al sumarle N, voy a obtener 4. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, aplicando la lógica que nosotros usamos en el primer ejercicio, para la función inversa, ¿cierto? Para la función inversa, para el f a la menos 1 de X, si nosotros dijéramos que que el f a la menos 1 de X fuese también un MX más N, ¿cierto? Entonces, si yo ahora reemplazo por un 4 en el X, ¿cierto? Si yo acá pongo M por 4 más N, el resultado debería ser 2. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Que eso es lo que se cumple. Si en la función original yo reemplazo la X por un 2, y el resultado me da 4, en la función inversa, si yo la X la reemplazo por un 4, la función me tiene que valer 2. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? ¿Rocío? ¿Qué dice Rocío? ¿Sí o no? Ok. Entonces, como acá nos están diciendo que si la función inversa, el X vale 4, ¿cuánto debería valer la función si el X vale 4? Ah, súper sencillo. Porque ya nos dijeron que si la función no original, si yo reemplazo por un 2, me va a dar un 4. En la función inversa, si yo reemplazo por un 4, me debería dar un 2. Así de simple. Así de simple. ¿Ya? Entonces, lo mismo lo vamos a aplicar a F5. En F5, ¿cierto? Para la función normal, si ahora la X vale 5, ¿cuánto valdrá la función? Entonces, para responder esa pregunta, ¿cierto? Tenemos que mirar esto que está acá. Nos dicen que si la función inversa, la función inversa la reemplazamos por un 3, ¿cierto? Si a la función inversa la reemplazamos por un 3, entonces, si este fuese un F a la menos 1 de X, si yo aquí reemplazo por 3, el resultado debe ser 5. Por lo tanto, si yo me llevo esto ahora a la función original, al F de X, si yo reemplazo por un 5, ¿cierto? Entonces, la función debe valer 3. Así de simple. Por lo tanto, esto que está aquí vale 3. Ahora, para poder determinar la última variable, ¿cierto? También hay que aplicar la función, ¿cómo se llama? El resultado de la función. Entonces, miren, nos están diciendo que el F, si al F original, a la función original, yo la reemplazo por un 4, nosotros ya debiésemos saber más o menos lo que debiésemos obtener, ¿no? Entonces, acá tenemos la función inversa de la función original. Esto, esto es como, es como cuando uno dice, es cuando uno dice, ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado en raíz cuadrada? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado? Correcto, Araceli. Muy rápido. Súper bien. Entonces, eso es 2. ¿Qué es lo que pasó acá? La función raíz cuadrada resulta ser la función inversa de la función elevado al cuadrado, de la función cuadrática. ¿Ya? Claro, aquí, ¿cierto? Nosotros estamos diciendo básicamente cuánto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces, a la función, a la función cuadrática, fíjense, si yo tengo, yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y tengo otra función, f de x igual a la raíz cuadrada de x. Y yo ahora digo, ya pongamos este f1, f2. Y si yo ahora digo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago f2 de f1 de x? Es decir, ¿qué pasa si yo pongo un x elevado al cuadrado dentro de la raíz cuadrada? ¿Qué pasa? El resultado es x. Entonces, esto es justamente lo que está pasando acá. Eso es justamente la propiedad que nos están pidiendo reconocer en este problema. ¿Ya? Reconocer efectivamente que cuando nosotros tenemos la función inversa de la función, el resultado es el valor que nosotros estamos evaluando dentro de la función original. Por lo tanto, el resultado aquí es 4, tal cual. ¿Se entendió esa última parte? no se preocupen, lo podemos explicar de nuevo. desenredemos, desenredemos, Chicas, chicos, cuidado con sus micrófonos, alguien selectivo. vengan, ojo. Ya, entonces, vamos a repetir, vamos a repetir. Nosotros dijimos lo siguiente, ¿cierto? Nos están pidiendo que evaluemos la función a la menos 1, esto es una función compuesta, ¿cierto? Esto que tenemos aquí es una función f o g. Esto se conoce como función compuesta. Esto también lo tienen que haber estudiado, parte del programa, ¿cierto? de matemática. Funciones compuestas. Es decir, meter una función dentro de otra. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x más 1, ahí tenemos la función f, y yo tengo una función g de x igual a, no sé, 2x más 3, y yo ahora genero una función compuesta que puede ser f o g o g o f, ¿ya? el orden aquí va a afectar por supuesto el resultado. Hagamos g o f, hagamos la función compuesta g o f, es decir, esto sería g de f de x. ¿Qué significa eso? Significa meter la función f de x dentro de la variable de la función g. Es decir, todo esto que está aquí pasa a reemplazar el valor de x de la función de g. Eso es lo que estamos haciendo aquí con una función compuesta. Esto es lo que nos están diciendo acá, ¿ya? Nos están diciendo meta una función dentro de la otra. Para hacer eso, fíjense, hay que hacer lo siguiente, copiamos la función g, la función g, ¿cierto? O sea, g o f, la función g o f va a ser la función g, 2, por x, pero mi x pasa a ser la función f. Entonces aquí yo tengo que poner x más 1, y luego el x, ¿cierto? en la función g va sumado a 3. Se le suma un 3. Entonces, la función compuesta g o f, es 2x más 2 más 3. Por lo tanto, la función compuesta g o f es 2x perdón, más 5. ¿Ya? Esa es la función compuesta de estas dos funciones, de f y de g. Si nosotros hubiésemos hecho la otra función, el f o g, ¿cierto? Habríamos tenido que hacer lo siguiente. Tomar la función, tomar la función g, y ponerla dentro de la función f de x, es decir, reemplazar el x del f de x por la función g de x completa. Entonces, quedaría 2x más 3, ¿cierto? Eso sería el x de nuestra función f y más 1. Entonces, la función f o g sería 2x más 4. Entonces, no es lo mismo la función compuesta f o g que la función compuesta g o f. Eso es lo que no es tan... Ese es como el contenido duro que hay que manejar de matemática para entender lo que está pasando acá, ¿cierto? Funciones compuestas. Funciones compuestas. ¿Ya? Eso lo tienen que haber visto en algún momento de la vida y si no, les recomiendo que lo vean. ¿Ya? Ese es el contenido que hay de fondo. Esta es la idea que hay de fondo. Ahora, esta idea que hay de fondo hay que aplicarla a el concepto de funciones inversas. Entonces, permítanme por favor borrar este mega repaso que hicimos, ¿cierto? De funciones compuestas. El FOC y el GOF. ¿Ya? También conocido como... De esa manera. Ya, ahora nos metemos de lleno a lo que queremos hacer, ¿cierto? Que es la función compuesta pero de la función inversa. Y ahí viene la parte interesante que a nosotros en este caso nos toca de lleno. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a suponer que no sabemos. Entonces nos están pidiendo lo siguiente. Ya, tengamos... Sea una función cualquiera, ¿cierto? Supongamos... Supongamos... Supongamos un F de X igual a... No sé, supongamos... 2X más 3. ¿Ya? Y su función inversa, ¿cierto? Y su función inversa... su F a la menos 1 de X que sería X menos 3 partido en 2. ¿Cierto? Esa sería la función inversa de la que está arriba. Haciendo todo el procedimiento matemático, ¿cierto? Despejar la variable contraria. ¿Cierto? Si aquí nosotros decimos que esto es Y igual a 2X más 3, tenemos que despejar el X, ¿cierto? El 3 pasa restando y el 2 pasa dividiendo. Entonces, ahora lo único que hacemos, ¿cierto? Es cambiarle las letritas y tenemos nuestra función inversa. ¿Ya? Entonces, yo eso lo hice rápidamente. Entonces, tomemos esta función y hagamos lo siguiente. Nos están diciendo F a la menos 1 de F de X. ¿Ya? Vamos a construir primero la función inversa de la función normal o original. Entonces, tomando en consideración ¿cierto? Estos inventos de funciones que yo acabo de hacer. Estos fueron inventos de funciones. Pero si es una propiedad, se tiene que dar para cualquier función y subfunción inversa. ¿Ya? No puede ser una situación especial esta. Tiene que ser una generalidad. Por eso es que lo podemos llegar a inventar cualquier dos funciones y hacer esto. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Yo tendría que meter dentro de la función inversa, ¿cierto? Dentro de la función inversa tendría que el X reemplazarlo por todo esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, respóndanme en el chat si es que estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bacán. ¿Aprueban? ¿Aprueban? Sí. Ya. Muy bien. Me parece. Ya. Hagamos eso entonces. Tomemos dentro, tomemos la función f a la menos uno, la función inversa, y en el X de la función inversa reemplacémoslo por todo este valor. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 2X más 3, ¿cierto? Ese sería nuestro X más 3, perdón, menos 3, dividido en 2. Ya. Resolvamos eso. Resolvamos eso. Entonces, f a la menos uno de f de X. Entonces, este paréntesis no sirve de nada porque lo único que está haciendo es separar una suma de una resta, así que podemos escribirlo sin paréntesis. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Más 3, menos 3, 0, 2X partido en 2 es X. Por lo tanto, f a la menos uno de f de X es igual a X. Por lo tanto, cuando nos dicen que f a la menos uno de f de cuando X vale 4, entonces esto es 4. Por definición, eso vale 4. Porque si yo hago la función compuesta de la función inversa de la función original, me queda solamente el valor de X. Díganme, por favor, confirmen o aprueben si es que ahora se entendió. las personas las personas que habían tenido dudas o consultas respecto a este. Excelente, entonces recuerden, esto no es una situación particular que funciona justo para esta justo para este problema es una situación general que si se aplica a cualquier función y su función inversa se tiene que dar. Entonces, fíjense, ¿cuánto es la suma entonces? La suma es 2 más 3 es 5 y 5 más 4 es 9. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es la letra C. Entonces, si ustedes se dan cuenta si uno se sabía esta propiedad, si ustedes conocían estas propiedades, no había que calcular casi nada. Esta pregunta que parecía muy compleja en realidad no era tan difícil, era bastante simple. Si uno se conoce las propiedades de las funciones y sus inversas. Entonces, les recomiendo que le echen una revisada para aquellos que no lo tenían tan claro vuelvan a visitar cuáles son las propiedades que cumplen la función original y su inversa. Me alegro, jóvenes, me alegro mucho que hayan entendido y me alegra más haber sido parte del proceso. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? Hoy día aprendimos, ¿cierto?, a analizar las funciones inversas y obviamente algunas de sus propiedades y cómo aplicarlas a problemas tipo PSU o PTU. Recuerden compartirnos en sus redes sociales, recuerden suscribirse al canal de Preparación Ética en YouTube y darle like a todos los videitos que a ustedes más les gusten, así los profes se motivan, ¿cierto?, y siguen haciendo clases bacanes. Y recuerden también hacer sus aportes éticos a las cuentas que están aquí, chicos y chicas. Que tengan un muy bonito fin de semana, no olviden estudiar y cuidarse y cuidar a los que les rodean también, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Chau, chau. 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 Chau.